...la consulta que tenemos hoy con la doctora María José Crispín. Bienvenida, médico estético de la Clínica Menorca. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a hablar de las distintas técnicas y retoques que podemos hacernos todos para estar estupendos y estupendas. Pero doctora, lo más importante, además de las técnicas, ¿qué es? Yo lo tengo clarísimo. Llevo 20 años en la Clínica Menorca y yo veo que lo que en corporal funciona mejor es, no nos engañemos, algo que lleva toda la vida, controlar la alimentación a largo plazo. Entonces esa es la base. Para mí, en corporal, esa es la base y el largo plazo y el mantenimiento, la alimentación, la dieta, como la que queramos llamar, mejorarla. Y luego es también la actividad física. Y finalmente los tratamientos. Alimentación, actividad física y tratamientos. El último tratamiento, el tratamiento mejor del mundo, sin cuidar la alimentación y la actividad física, no va a funcionar. Yo creo que no. Bueno, estamos hablando de este asunto hoy en Estando Contigo, un tema que generalmente nos preocupa a todos cuando va a llegar el verano. Nos descuidamos todo el invierno y ahora queremos las prisas, etcétera, etcétera. Si tienen alguna consulta, es el momento. 925-28-87-91, se prefiere nuestro WhatsApp, 660-37-3930. Pero también es que ese es el error, es que no hay que preocuparse de esto en verano, sino que durante todo el año tenemos que cuidarnos. Si queremos estar bien en verano, pasa como con los gimnasios, hay gente que se apunta al gimnasio el mayo, no hay nada que hacer. O sea, hay que apuntarse en enero. Yo creo que vosotros lo estáis diciendo fenomenal. Efectivamente, no hay que apuntarse el último mes. Si estoy todo el año haciendo nada, no puedo pretender en un mes hacerlo todo. Y además que no se trata solo de mejorar para el mes de julio y agosto, sino realmente estar bien y concienciarse de que si me cuido más, puedo estar perfectamente sana y contenta. Y no solamente es a nivel estético, sino a nivel salud, porque al final la belleza, como decís vosotros siempre, es sinónimo de salud. Vamos a ir por pasos. Aquí hay unas técnicas además que hay. Efectivamente, por ejemplo, una que se ha puesto ahora muy de moda, yo la verdad es que hablo con mucha gente, me estoy haciendo la mesoterapia. ¿Qué es la mesoterapia? Vale, la mesoterapia no se ha puesto ahora muy de moda, lleva un montón de años. Y la verdad... Es que yo siempre llevo tres años después. Te ha puesto ahora a meterte en el tema estético. Vale, a mí me gusta mucho la mesoterapia, reconozco que me encanta. ¿Por qué? Porque es un tratamiento médico, en una clínica grande como la nuestra, pues hay cirujanos, médicos, esteticistas, y la mesoterapia es una técnica de medicina estética, pero es muy segura. A mí me sorprende, doctora, permíteme que infiltráis productos homeopáticos. Yo es que soy muy de la homeopatía, entonces me ha sorprendido la utilización. Ahí va yo con lo de seguridad. Sí, a ver. Vale, entonces me gusta muchísimo complementar un tratamiento dietético, recomendaciones físicas con mesoterapia. ¿Por qué? Porque realmente al ser un tratamiento homeopático es que nunca va a haber toxicidad, nunca. O sea que más allá de que efectivamente son un poquito de pinchacitos superficiales y me pueden molestar un poquito, pues no es tóxico. Y lo puedes hacer y puedes hacer un mantenimiento. Entonces para mí me gusta mucho como complemento de adelgazamiento, de recomendaciones físicas, el poner una mesoterapia. Y lleva muchos años y es muy segura y se lo puede hacer todo el mundo. ¿Y para qué partes del cuerpo podríamos hacer la mesoterapia? Para la gente, ¿cómo complementamos nuestra dieta con la mesoterapia? Vale, a mí me encanta recomendarla para la zona de los muslos o para la zona de los brazos. También se puede hacer en el abdomen, pero en el abdomen a mí me gusta más la carboxiterapia, que esa sí es un poquito más moderna. Entonces en la carboxiterapia se infiltra, se hacen pinchacitos también, también molesta un poquito, también puede salir un hematoma. Y lo que se infiltra, este es un poco más diferente, se infiltra CO2 medicinal. Entonces el CO2 es el gas que expulsamos al respirar y tiene un efecto lipolítico al infiltrarlo en la grasa superficial, un efecto quema grasa, ayuda con esa dieta a perder un poquito más de volumen, también ayuda... Se traduce un poco el volumen del abdomen, ese abdomen que a lo mejor está un poco más distendido, hay mujeres que por ejemplo después de un parto el útero ha quedado más distendido, esa es la palabra. Sí, y que haya grasita... Y que haya grasita acumulada. Eso es, superficial. Superficial. ¿Vale? Porque a lo mejor después de un parto también lo que queda distendido son los músculos debajo de esa grasita. Eso, pues lo que tú decías, el pilates y los hipopresivos y el ejercicio de tonificación en general vienen fenomenal. ¿Y es igual de seguro que la mesoterapia? Es igual de seguro, porque es el gas que expulsamos al respirar, solamente estaría contraindicado en una persona que tiene una insuficiencia respiratoria y alguien tan malito o tan malita no viene a mi consulta. Bueno, va a acudir a la clínica. Otros tratamientos también para eliminar la celulitis, que nos preocupa, decimos, parece que las mujeres somos las que más tendencia tenemos a tener celulitis, pero también la tienen los hombres. Pero las mujeres más, perdón por cortarte. Se nos acumula mucho más en las zonas de muslos, en las zonas también de la parte trasera, en la zona del abdomen. Vale. Y hay mujeres incluso muy delgadas que tienen celulitis. Vale, entonces vamos a hablar de dos cosas. Uno, grasa localizada. Hay mujeres y hombres muy delgados y muy tonificados y a lo mejor tienen un poco de volumen localizadísimo. A veces, incluso, me parece mentira lo que voy a decir, pero sí que esas personas que tienen unos hábitos súper correctos a todos los niveles y tienen unas cartucheras desproporcionadas, el mejor tratamiento va a ser una liposucción. Si ya lo he probado todo, si ya me cuido mucho, si ya tengo unos hábitos perfectos y un peso perfecto y dos bolitas, o el chico que tiene dos bolitas y tabla de chocolate, igual tiene que hacerse, si quiere eliminar esa grasa, igual tiene que hacerse una pequeña liposucción. Vale, para eliminarla de manera definitiva. Vale, y seguir cuidándose, obviamente. Vale. Luego, otra cosa que tú dices es la celulitis, la piel de naranja que la tenemos más las mujeres. Vale. Sí, sí, porque las mujeres tenemos debajo de la piel la grasita subcutánea y tiene unos tabiques perpendiculares que los hombres no tienen, con lo cual si aumenta la grasa o retenemos líquidos, que también es muy propio de las mujeres, tenemos hoyitos. Eso es. Entonces, eso de la piel de naranja está muy asociado a la mujer. ¿Cómo podemos eliminarlo? ¿Qué técnicas tienes para eliminarlo? ¿El radar 10 puede ser uno? ¿Perdón? ¿El radar 10 puede ser uno? El radar 10 es un aparato que en vez de pinchacitos ahí hacemos ese aparato para luchar contra la celulitis. Pero a mí también me gusta lo que mencionabas antes de la mesoterapia. Me gusta mucho la mesoterapia también. ¿Por qué? Porque en la mesoterapia ayudamos a eliminar un poco de líquidos, ayudamos a mejorar la circulación. Esos hoyitos no solo son por grasa. Las mujeres delgadas pueden tenerlo por retención de líquidos, mala circulación. Voy a recordar otra vez el teléfono. La mesoterapia nos la deberíamos hacer casi todo el mundo como una pauta más dentro de... Viene muy bien. Es un complemento muy bueno. 925-2887-91-660-37-3930 para cualquier consulta que quieran hacer, algo que le preocupa. Es el momento de que hagan su consulta. Ya verán cómo se van a quedar. Muy bien. Radiofrecuencia, que también estamos muy acostumbrados ahora a esta técnica. Es el calorcito. Me estoy haciendo radiofrecuencia. ¿Para qué sirve? Importante también, y aquí lo decimos en esta salita de expertos, cuidado con ir a lugares en los que no todo el mundo puede utilizar este tipo de técnicas. Eso también es importante. Vale. Doctora. Cada vez hay más aparatología para el uso de la medicina estética o de la cosmética. Entonces, tenemos aparatos que a veces son de uso exclusivamente médico, otros no. Y la verdad que la radiofrecuencia es un aparato que está muy de moda, porque es verdad que en general son aparatos, claro, no hay agujitas, no hay dolor, hay calorcito, entonces es muy bien tolerado. Y ayuda mucho en la flacidez y ayuda también en eliminar un poquito de grasa superficial. Lo que pasa que a mí, lo que sí me gustaría es volver a recalcar la idea que he dicho al principio de, a ver, si yo no me cuido la alimentación, si yo no me cuido la actividad física, ya me pueden hacer mil sesiones de radiofrecuencia o de mesoterapia. Me tiene que ir asociado. A mí en ese, claro, en ese aspecto, yo por eso me gusta supervisar yo los tratamientos, porque si hago la mesoterapia, la hago yo y entonces reviso la dieta, el ejercicio. Me gusta, muchas veces obtengo mucho más resultado con la mesoterapia porque superviso todos los hábitos, ¿vale? Pero sí, hay mucha aparatología, la radiofrecuencia, la endermología, hay distintos aparatos de cada técnica, la cavitación. Lo último, lo más último para grasa localizada, bueno, ya lleva unos años, ¿vale? Hay un láser lipolítico sin pasar por quirófano, el Scuture. Hay frío para eliminar grasa, células grasas localizadas. Claro hay. La criolipolisis, el Cool Sculpting. O sea que sí que hay un montón de tecnología nueva. Y la alimentación, estás insistiendo mucho en la alimentación, realmente comemos tan mal. Yo creo que no todo el mundo sigue una alimentación mediterránea, que decimos mucho de la dieta mediterránea, pero cada vez hay más gente que o la hace estrictamente, otros que no hacen nada. Esa es la teoría, pero realmente nadie la hace. Sí, muchas veces. Unos sí, pero otros nada. Entonces, decir que en España todos comemos muy bien, yo no estoy tan de acuerdo. O todos los que comen mal los veo yo, o no todo el mundo come bien. También me preocupa mucho a la gente y cualquier duda que tengan o cualquier problema relacionado con la estética pueden consultarse a la doctora. El problema de los brazos, las mujeres sobre todo, el brazo empieza a tener una forma que no es la que nos gusta, se nos cae un poco quizás de la zona de abajo. También se puede tratar en medicina estética. ¿Cómo, doctora? También se puede tratar y de varias maneras. Y, en general, aunque se podría utilizar también la radiofrecuencia, yo prefiero, ya digo, los tratamientos de infiltraciones, desde la carboxiterapia, los hilos, tensores. Pero, nuevamente, insisto, yo creo que mi frase de hoy es, cualquier tratamiento corporal va unido a más cuidados en los hábitos. Y para mí, para los brazos que no se nos caigan, esta parte de aquí, hacer ejercicios de tonificación va genial. La alimentación también, porque si tenemos una alimentación que no sea equilibrada, posiblemente, tengamos más pérdida de colágeno, más flacidez, más falta de tonificación. Entonces, la alimentación, nuevamente, es importante para que no se nos caiga el brazo. Los ejercicios de tonificación, que se pueden hacer en el gimnasio, que se pueden hacer en casa, que se pueden hacer en pilates, sacar un poquito de tiempo, yo creo que es clave. Y luego los tratamientos, ¿vale? Pues que me voy a hacer carboxiterapia, fenomenal, que me voy a poner unos hilitos tensores, fenomenal, pero nada de esto va a suplir que me tenga que cuidar. Es un complemento estupendo. ¿Qué son los hilitos tensores? Vale, y los tensores son hilos, son filamentos que se introducen dentro de la piel y realmente hay una acción regeneradora del colágeno. Claro, porque las sensaciones, que cuando se ponen hilos tensores, por ejemplo, en los brazos, ¿verdad? En esta zona, para que ustedes lo entiendan, el brazo cae. Entonces, como si estuviera esa piel, se ha quedado como que le falta tensión, ¿no? Entonces, aparte de comer sano para regenerar colágeno, aparte de hacer tonificación, le podemos poner hilos tensores. No solo se los ponen las mujeres, también se los ponen los hombres, ¿vale? Y en la cara y en el abdomen y tal. Pero eso, no solamente los hilos tensores, pero es una ayuda, porque claro, cumplimos años y con los años es verdad que perdíamos colágeno. Regeneran colágeno, también hay hilos que hacen efecto de tracción, efecto de tensión instantánea. Pero para que funcione mejor, para que el dinero lo invirtamos al 100% correcto, cuidado con la libertad. Claro, porque eso también, exactamente. En casa estarán diciendo que esto es un mundo maravilloso para tener mucho dinero. ¿Todos esos tratamientos son asequibles en general? Pues se pueden hacer con menos dinero. ¿Por qué? Porque, a ver, insisto, si me cuido más en mi casa, si me llevo los deberes para casa y hago mis ejercicios de tríceps, seguramente que no tenga que hacerme muchísimas sesiones, me voy a hacer menos. Seguro que no tengo que pasar por un quirófano y hacerme un lifting, me voy a hacer una carboxiterapia. Entonces, yo veo que no hace falta ser millonario, podemos ser más constantes en casa. Por ejemplo, así, si me lo puedes comentar por encima, ¿qué puede costar una sesión de carboxiterapia? Bueno, pues realmente yo creo que es de lo menos caro. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la clínica Menorca tenemos bonos de 540 euros, 10 sesiones, que es un tratamiento semanal. Entonces, con este presupuesto estamos 10 sesiones, unas 10 semanas, a veces más. Y ese tratamiento incluiría no solo la carboxiterapia en las zonas que necesite, sino también el asesoramiento dietético, las recomendaciones físicas. Pues me parece muy asequible, porque al final son 50 euros a la semana. Efectivamente. Bueno, puede ser asequible si alguien se lo quiere proponer y se lo puede permitir, evidentemente. Sí. Y doctora, por ejemplo, también hablamos del lipofilin y de cualquier persona que después, o de haber estado embarazada, o después de haber dado el pecho a sus hijos, tiene ese pecho un poquito caído, ¿verdad? Y a lo mejor le da miedo someterse a una cirugía de prótesis. ¿Qué se puede hacer también? A ver, yo creo que tampoco hay que dar falsas expectativas. A veces, después del embarazo, después de dar el pecho, después de haber aumentado un montón de kilos más de los que debería. A veces hay que pasar por cirugía si se quieren mejorar, ¿vale? O sea que hay veces que no todo es... Este es un pequeño retoque. ¿En qué consistiría? Vamos a hablar de la técnica. Pero eso, pero insisto, que yo creo en realidad en el pecho muchas veces para mejorarlo, o sea, si quiero mejorarlo de verdad, sinceramente, yo veo como mujer que tiene suedad y que hace ejercicio, yo creo que a veces hay que pasar por quirófano, ¿vale? O sea que a mí, eso, a veces ciertas técnicas, por mucho que sea muy novedosa, a veces hay que pasar por quirófano si se quiere arreglar un pecho muy caído, un pecho muy grande o muy pequeño, o sea, hay veces, yo en pecho sí que creo que no todo es el ejercicio, no todo es la alimentación, a veces para mí hay que pasar por quirófano. Yo ahí, es mi opinión, ¿eh? O sea que, mi opinión es que para ciertas cosas sí hay que pasar por quirófano. Yo otro quebradero de muchas personas, las varices, ¿hay novedades para eliminar esas varices? Varices que además, que igual no hace falta quitar, pero que nos molestan estéticamente. En varices hay también tratamientos, a ver, realmente no es una novedad del año pasado, sino que llevan años también, ¿vale? Pero está lo que se llama el TRV, tratamiento radical de varices, que es las espumas, ¿no? Que se esclerosa, se pincha y entonces ponemos esta espuma y eso, pues como el Faire, cuando hace mucha espuma te cunde más, pues ahí igual metes la espuma y realmente en una única sesión se te puede cerrar una variz bastante gordita, de estas que antes tenías que pasar por quirófano. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, no hay que pasar por quirófano muchísimas veces. Obviamente tiene que ser un profesional bien formado, tiene que saber hacerlo y dominar la técnica, pero es verdad que ahí ya no hay que pasar por quirófano, al revés. Ahí en los últimos años mucha gente opta por ir a una clínica privada porque dice, en vez de estar pasando por un quirófano y quedarme en casa haciendo reposo, me hacen esto pinchacito, si salgo y me voy a dar un paseo por el... Concluyendo, que la técnica está muy evolucionada y que hay técnica para casi todo, pero volviendo al origen de la entrevista, al inicio, doctora, los consejos para concluir a nuestros espectadores. Vale, yo lo que creo es que no hay una cosa que valga para todos, pero en lo que es un cuerpo lo mejor posible, lo más sano, lo más delgado y lo más tonificado, lo primero, una buena alimentación a largo plazo, no dieta 15 días, sino concienciarme, cambiar mi chip mental que tengo que cuidarme y quiero cuidarme y ser feliz cuidándome. Hacer ejercicio y no todo correr, que está tan de moda, más bien tonificar, ¿vale? Y las mujeres también, no es tan fácil ser cachas, ¿vale? Y luego, tercero, los tratamientos, que seguramente que si me pongo con la parte de la nutrición, la parte de la tonificación y le meto un tratamiento, me va a encantar. Y aunque no sea muy caro, por ejemplo, la carboxiterapia, la mesoterapia, que son tratamientos sinopos y no caros, muchas veces se puede conseguir. A veces hay que pasar por quirófano, con ciertos casos hay una buena asesoría médica para que me digan qué es lo que está más aconsejado en mi caso. Perfecto, pues nos has preparado para todo, absolutamente. Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias, doctora. Y nos vemos prontito, esperemos. Pues genial. Y a hacer buena alimentación, que es lo más importante, doctora. Y nosotros seguimos porque alguien se ha cambiado la cara precisamente hablando de esto.